. Helicópteros, drones y aeronaves militares sobrevolaron esta mañana en cielo de Badiraguato, Sinaloa, en un fuerte operativo desde San José del Barranco hasta la Tuna. Pobladores de la región comenzaron a circular imágenes y videos del operativo que inició esta mañana en el llamado Triángulo Dorado, definido por los límites territoriales de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Hasta el momento se desconoce el motivo del operativo, aunque algunos medios locales han reportado detonaciones de armas de grueso calibre en la zona que sobrevuelan las aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional, información aún sin confirmarse. De manera extraoficial circula la hipótesis de que el operativo de este sábado estaría relacionado con el incidente del pasado 23 de septiembre en la sierra de Badiraguato que dejó un saldo de una persona muerta y dos heridos.